Les cuento que fue desarticulada una organización criminal al servicio del Clan del Golfo y de la oficina de Envigado. En total fueron 14 capturas, entre ellos servidores públicos, activos y de retiro del ejército, de la policía y de la fiscalía. A ellos le vendían información de inteligencia y también armas para facilitar su actuar delictivo. Esta operación se efectuó en varias ciudades, Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá. Se logró la captura de 14 personas vinculadas a esta organización. Los miembros del CTI pertenecen a la seccional de Medellín. Básicamente a ellos se les contactó para que ubicaran un testigo protegido entre el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación. Y el policía en este momento se desempeñaba en la seccional del Valle del Cauca. Y básicamente él tenía como misión el flujo de información de carácter privilegiado hacia la estructura criminal. Los capturados tendrán que responder por narcotráfico y concierto para delinquir agravado. Y en el caso de los servidores del CTI, también tendrán que responder por concierto para delinquir agravado, pero con fines de homicidio y cohecho propio. Esa es toda la información. Me despido desde el búnker de la Fiscalía. Les informó María Alejandra Manrique.